Música Cada vez son más los que se alejan del turismo tradicional y optan por el ecoturismo para disfrutar recorriendo lugares alejados o para ayudar a las poblaciones ubicadas en sectores lejanos, especialmente aquí en América Latina. Bienvenidos a Claves y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Canal 13 de San José, Costa Rica. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la conducción me acompaña hoy Ana Jane Camacho del Canal 13 de aquí, de San José. Un placer Gonzalo saludarte acá desde el pleno corazón de Costa Rica, de la capital, el Teatro Nacional. Y nos vamos a permitir presentar a nuestros invitados. ¿Qué te parece? Encantado. Bueno, tenemos con nosotros en este momento acá a María Luz Bonilla, presidenta de la Cámara de Turismo Rural de Costa Rica y del programa Green Action Aventuras Educativas, una opción diferente y más cercana a la realidad y pasajística de nuestro país. También está con nosotros en este panel el profesor Carlos Lizama, exdirector general de Turismo de Chile y director de Desarrollo y Recursos Turísticos de Costa Rica, vicepresidente ejecutivo de LAXA Línea Aérea Costa Ricense, director de Transporte Aéreo del continente americano TACA y director de Aviación Civil de Costa Rica. También les presentamos en esta oportunidad a don Alberto López, coordinador del programa de sostenibilidad del Instituto Costarricense de Turismo, con amplia experiencia y conocedor del tema del ecoturismo y sostenibilidad. Y también me permito presentarle y saludar al ciudadano alemán Dieter Melchor, quien es presidente de Swiss Travel Service, una empresa líder en turismo receptivo sostenible, poseedora del distintivo de la bandera azul, otorgado por la Fundación Europea de Educación Ambiental. Gracias a todos por acompañarnos en este programa. Y, en verdad, uno tiene la sensación que el turismo respetuoso del medio ambiente ha alcanzado en los últimos años una singular importancia. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno aquí en Costa Rica y en América Latina? Hemos aprendido a través del tiempo a dedicarnos a un ecoturismo mucho más integral, partiendo desde el concepto de turismo sostenible, donde no es únicamente que seamos preocupados por la naturaleza y que el turismo, como negocio que es, porque entendemos que el turismo es una actividad económica que puede involucrar la conservación perfectamente y, a su vez, puede generar emprendimientos comunitarios, emprendimientos locales, obviamente que apoyados por empresas grandes, las que sostienen todas las cadenas de comercialización de turismo, que vayan a comprar sus servicios. Entonces, esa es la dinámica como se ha ido desarrollando el turismo en Costa Rica. Esa es la visión, digamos, desde América Latina, pero quizás Dieter, que es un empresario alemán radicado aquí en Centroamérica, nos puede contar qué encuentran de atractivo los europeos en el ecoturismo. Cosas que ellos no encuentran en su propio país o son muy difíciles de encontrar en su país. Si hablamos de Costa Rica o Latinoamérica, en su mayoría son países tropicales, extraños, totalmente diferentes a la vida alemana. El ecoturismo para mí no es solamente naturaleza, sino pueblos. Pueblos que se desenhuelven totalmente diferente en la vida que los alemanes. Entonces, mucha gente, antes de llegar a eso, yo quiero ver, yo he visto España, yo he visto los países del mundo, ahora quiero ver algo que no tenemos aquí. Quiero experimentar algo, algo nuevo. Está en contacto con los pueblos, está en contacto con la naturaleza que no encontramos, así como lo hemos visto en televisión. Pero yo quiero, yo quiero verlo. Tal vez yo quiero inclusive tratar de ayudar. No quiero quedarme únicamente en una playa, en una mole de cemento de cinco estrellas que tenemos. No, quiero experimentar cómo está viviendo y actuando un pueblo. América Latina tiene definitivamente un enorme potencial, no solo Costa Rica. ¿Es esto realmente un privilegio, una maldición? ¿Cómo hacer que la naturaleza sea cuidada por quienes nos visitan a diario? Bueno, en realidad, ha habido un proceso que ha durado muchos años. A mí me tocó vivirlo en varios países de América Latina. Primero en Chile, que es mi país de origen, y después como consultor de algunos organismos internacionales, recorriendo diferentes países de Sudamérica y Centroamérica y el Caribe. Y es un fenómeno común. Hace unos 40 años atrás, o 30 años atrás, los países de América Latina pensaban en un futuro desarrollo turístico muy tradicional. O sea, copiando a los españoles, copiando a los europeos, copiando a los norteamericanos. Pero a mediados de la década de los 80 se dio un fenómeno interesante que empezó en Costa Rica. Que es que Costa Rica buscó un tipo de turismo diferente, basado fundamentalmente en el cariño, en el amor a la naturaleza. O sea, en la naturaleza. Y eso tuvo un éxito impresionante. Más o menos a fines de la década de los 80, Costa Rica se había convertido en el destino más popular, no el más grande, pero sí el más popular, entre los europeos y los norteamericanos, porque era un turismo diferente, un turismo vinculado con la naturaleza. Ese fenómeno de Costa Rica se ha ido repitiendo en toda América Latina. Y más recientemente se ha enriquecido con el concepto de turismo auténtico. Que es que no solamente el europeo y el habitante de países desarrollados anda buscando naturaleza, que la ha perdido muchas veces en sus orígenes, en sus países de origen, sino que también anda buscando cosas que sean auténticas, que sean verdaderas, que no sean invenciones para los turistas. Y ahí han habido países, por ejemplo, como Ecuador, como Bolivia, como Guatemala, más recientemente también, que han descubierto que sus poblaciones autóctonas constituyen un atractivo turístico muy importante, en la medida en que las protejan y las muestren tal como ellas realmente son. Entonces aparece una forma de turismo rural, comunitario, indígena, que tiene un atractivo impresionante y que está generando corrientes turísticas muy grandes hacia sus países. Perú también es otro caso similar. La selva amazónica. En fin, lugares donde se conjugan los dos elementos. Una naturaleza rica, que todavía se mantiene natural, o sea, tal como originalmente fue. Y por otro lado, donde hay poblaciones con culturas diferentes que son apreciadas y que son de interés de conocer por habitantes de otras regiones. ¿Qué es realmente el ecoturismo? ¿Se puede definir de alguna manera concreta para que lo entendamos todos? El concepto de ecoturismo ha evolucionado en el tiempo. Ahora que don Carlos hacía referencia a esa parte de la historia, de inicios de los 80 y finales de esa década, en donde Costa Rica comienza realmente a posicionarse como un destino ecoturístico, realmente fue un momento en que comenzamos a dedicarle a promocionar ecoturismo como una actividad bastante pasiva, entendiendo por tal únicamente tres actividades. Las caminatas por senderos, la observación de flora y fauna. Perdón, la observación de flora y la observación de fauna. Si uno parte de esta definición, un poco limitada quizás hoy, pero era la más acertada en aquel momento, ecoturismo se hubiera quedado únicamente en la necesidad de preservar el recurso natural. Cuando nosotros evolucionamos en el tiempo como país y comenzamos a pensar más en un concepto mucho más integral de sostenibilidad, en donde ecoturismo o la protección por el medio o por el ambiente es uno de los cuatro pilares, entonces vemos cómo el concepto evoluciona. Entonces las empresas en el país se preocupan por su entorno natural, pero además, como comentaba María Luz al inicio, se preocupan por integrar cada vez más a las comunidades dentro del desarrollo de su producto turístico. No únicamente contratando a personas de la comunidad, sino realmente generando encadenamientos con ellos para que conforme crezca el producto turístico, la empresa, el bienestar empresarial, que es fundamental, es la primera sostenibilidad que hay que garantizar, también se pueda ir generando una mejora en la calidad de vida de las comunidades. Entonces este concepto nos permite que durante el tiempo hayamos ido evolucionando, hasta tener hoy un concepto mucho más evolucionado, en donde la ética en el turismo, por supuesto que es fundamental dentro del turismo sostenible, el ecoturismo. ¿Es efectivamente así? Porque mucha gente dice, sí claro, tiene un lindo nombre, pero ¿se protege realmente el medio ambiente o es solo propaganda? ¿Qué opino yo? Yo sí creo que se protege, que se protege empezando por el apoyo o el gran ingreso que se le brinda al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que el turismo brinda a los principales, sobre todo en los parques nacionales, que es donde legalmente se permite el ingreso de turismo, y yo creo que sí se hacen esfuerzos. Y después el otro porcentaje es el apoyo que el turismo brinda a esfuerzos de empresas privadas, que tienen sus propios… Pequeñas empresas, tendríamos que decir, ¿no? No, pueden ser grandes. O sea, conocemos grandes empresas que tienen sus reservas forestales, privadas, pero yo también, como representante de pequeños emprendimientos en el país, conozco de asociaciones o de cooperativas que tienen sus hectáreas en protección y que lo pueden hacer gracias también a la visitación turística. Entonces, yo creo que, en mi opinión y lo que yo he visto, el turismo sí aporta a la conservación. Díter, usted como empresario costarricense de tantos años, ¿dónde ubica el éxito? ¿Por qué Costa Rica ha sido tan exitoso en el ecoturismo? Porque se ha convertido en un ejemplo para el resto de los países más cercanos, por ejemplo, Panamá y Nicaragua. Si usted quiere realmente tener un producto sostenible, digámoslo así, usted tiene, no solamente exigir de usted mismo que todo el producto que usted quiera ofrecer sea sostenible o amigable con el ambiente. No, usted tiene que irse de esta cadena hasta el último rincón y garantizar que el producto que usted está ofreciendo en el mercado sea también amigable. ¿Qué hago yo si yo tengo mi flotilla de autobuses bajo la bandera azul cuando donde estoy en el hotel donde llevo la gente no tiene ni la mínima idea qué hacer con su basura y la tiran a un río? Eso ya no es ecoturismo. O sea, y yo soy el culpable porque yo estoy contratando el hotel y no estoy revisando que lo que el hotel está trabajando sea también de acuerdo con el medio ambiente. O sea, es una cadena muy larga donde Alemania, por ejemplo, ya hace 20 y más años ha comenzado. Las compañías grandes, las operadoras grandes de Alemania que llevan aviones y aviones a muchas partes del mundo comenzaron a mandar sus inspectores de medio ambiente a esos lugares y hablando con los hoteleros o cualquier otra empresa involucrada. Señores, si ustedes quieren trabajar con nosotros, enséñame qué está haciendo con la basura, qué están haciendo con el plástico, qué están haciendo con todo lo que involucra esto. Y es un éxito increíble. Quizás ahí, Dita, hay un aspecto también interesante y es que esta forma de hacer turismo ha encontrado el respaldo de las Naciones Unidas que incluso promueve el ecoturismo como un factor importante para el desarrollo aquí en América Latina. Pero, Carlos, ¿qué responsabilidades espera de quienes practican el ecoturismo? Y, por supuesto, también de quienes los administran. Dita nos ha adelantado un poco en relación, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente en los hoteles. Pero, ¿qué se espera de quienes practican el ecoturismo? Ahí yo creo que lo más importante es que se destinen los recursos adecuados a la formación profesional, a la capacitación, a la concientización de las poblaciones a través de todas las posibilidades que la comunicación moderna permite. En el caso mío, por ejemplo, yo estoy muy involucrado con el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, que es una institución benemérita que ya tiene más de 60 años capacitando técnicamente a los costarricenses en muchas ramas. Y turismo es una de las más importantes. Y tenemos una cantidad enorme de alumnos prácticamente repartidos en todo el país. Y lo mismo en otras instituciones educativas. Pero también es necesario concientizar a la población en general, para lo cual se requieren campañas de concientización fuertes, permanentes, a veces irrepetitivas. Y repetitivas, hay un dicho español que dice que lo que no se repite se olvida y por olvidado nunca más se practica. Entonces, hay que estar siempre volviendo sobre el mismo tema, sobre la higiene, sobre la limpieza, sobre el manejo de los desechos, de las basuras, sobre la no utilización de elementos químicos en la producción de los alimentos, en la agricultura. En fin, es un conjunto de acciones que hacen que, en definitiva, un país pueda decir que realmente es sostenible, es ecológico, de verdad. Eso se llama control de calidad, que lo ha hablado usted y lo ha hablado Dieter también. Yo quería preguntarle, don Alberto, ¿quién ejerce ese control de calidad? No solo con el turista que viene a Costa Rica a aprender que es ecoturismo de Europa o Norteamérica, sino también con el mismo empresario turístico costarricense, con los costarricenses que utilizamos todo el tiempo. ¿Qué hace el ICT? ¿Dónde está ese control de calidad para que sea en ambas vías, tanto el turista como el empresario? Con mucho gusto. El ICT, como ente rector y regulador de la actividad turística, actualmente ejecuta un programa que se llama Certificación para la Sostenibilidad Turística. Sin embargo, quisiera devolver un poquito la carreta hacia atrás para recordar que esta iniciativa de crear esta certificación no es una iniciativa del ICT como ente gestor de la actividad turística, sino que es del mismo empresario privado. Por ahí de 1994, un grupo de empresarios se reúne y dice nosotros queremos que el ICT nos reconozca porque somos diferentes, porque hacemos las cosas diferentes en comparación a otros. No porque nos regulan, nosotros mismos nos autorregulamos y somos distintos. Entonces, el ICT adopta en ese momento la bandera para crear la certificación para la Sostenibilidad Turística, que es hoy la herramienta diferenciadora que tiene el país y que es una herramienta de conocimiento y de posicionamiento mundial copiada por muchos países y nosotros decimos que hay que dicha, que está bien, porque cuando algo se copia es porque se ha hecho bien y además nos obliga a mejorar. Esa es la forma en la que nosotros podemos regular la calidad en temas relacionados con sostenibilidad, entendiendo portales ambientales, protección del patrimonio cultural, responsabilidad social con las comunidades y una responsabilidad que va más allá de una responsabilidad social, una responsabilidad ética en la forma en la que se presta el servicio turístico. Porque yo puedo, como empresario, ser evaluado hoy y obtener un alto nivel de certificación, como el caso de la empresa de Don Dieter, cuatro niveles en CST, casi el máximo nivel, y puedo estar en dos años haciendo algo, perdón, en dos meses, algo que es inconsecuente con la certificación. ¿Hasta qué punto realmente el ecoturismo es un proyecto, yo no sé si quizás Edita lo puede decir como extranjero, conocedor del lugar, que algo que es un proyecto maravilloso se nos convierta mañana en algo que es todo lo contrario a lo que el cliente espera? Hay ciertos polos en Costa Rica, polos turísticos, que fueron promocionados hace 15, 20 años por National Geographic y por otras partes, y hoy en día, yo no sé si ese lugar, o los lugares son dos o tres aquí, se merecen ser todavía promocionados como fueron hace unos 15 años. Ese peligro, muchas veces, no es que los edificios, los edificios tengan no más pisos que el árbol más alto en la zona, no, no es esto, es qué hago con las aguas negras, qué hago con la basura, qué hago con todo lo que involucra el medio ambiente para no tocarlo, para tener el medio ambiente para mí y que yo soy un objeto pasivo nada más. Si olvidamos esto y decimos, ok, solamente edificios pequeñitos y nos olvidamos del resto, ya poco a poco vienen nuestros turistas y dicen, no, está muy bonito que ustedes tienen todo aquí ecológicamente, hasta tienen los pájaros que le tienen nidos, le tienen todo bien, pero yo veo aquí, donde yo me quiero bañar, las aguas negras van a la playa. Yo no quisiera como que quede que Costa Rica la panacea de ecoturismo y que solo ecoturistas recibimos, porque eso no es cierto. O sea, lo del casino y lo vemos, digamos, cuando andamos en el campo operando tours, vemos que hay gente que, por ejemplo, llega a Liberia, al aeropuerto de Liberia, y pasa directo a un hotel burbuja, llamo yo, que son los todos incluidos, llega y se mete a comer y a ir al casino, con casinos. Entonces, también tenemos esos turistas, o sea, no tenemos que decir, no, en Costa Rica todo es verde, no, también hay gente que viene únicamente a eso. Entonces, es también parte de la demanda, o sea, que tenemos. Entonces, quisiera como también que eso quede claro. Sí, solamente vamos, en este momento, dependiendo de dónde estamos trabajando y cómo estamos trabajando, si únicamente queremos recibir turista pasivo, ecológicamente bien para el país, no, no hay esa demanda todavía hoy en día, hay unos sectores, y podemos decir, nuestros amigos del norte, que es más del 50% del turismo que tenemos. Claro que les gusta el ecoturismo, claro le gusta la bandera azul, claro le gusta, pero si yo camino por un sendero en un parque nacional, una hora más tarde yo quiero estar en mi piscina y en aire acondicionado. Ojalá que si es demasiado caliente un parque como Carara, donde estuvo hace dos días, que estaba tremendo, ojalá que no me digan esos turistas, ¿por qué no ponen un poquito de aire acondicionado encima del parque? O sea, este turismo tenemos también, y tenemos en cierta forma, tenemos que ver cómo hacemos un balance entre el ecoturismo fuerte, fanático, y el ecoturismo de conveniencia, digamos. Don Alberto, precisamente ahí iba yo, ¿cómo hacer entonces para mediar entre estos dos? Que esto, lo que nos ha dado, lo que llaman la gallina de los huevos de oro en Costa Rica, no se muera. Hay un factor determinante en el desarrollo turístico de Costa Rica que ha sido clave, y es la buena relación que siempre ha existido entre la institucionalidad, o sea, el Ministerio de Turismo y los empresarios. De manera conjunta se crea un plan nacional de turismo sostenible, que se actualiza cada dos o tres años, y ese plan nos dice claramente hasta dónde queremos como país llegar en cuanto al crecimiento o a la entrada de turistas por año, para que no nos convirtamos en un destino masivo. Precisamente estamos en un punto de la curva de crecimiento del producto, estamos en esa parte máxima, en donde cualquier destino, como cualquier producto turístico, tiene sólo dos posibilidades. O se mantiene hasta convertirnos en un clásico, y un clásico es que cada vez que alguien piense en ecoturismo o en sostenibilidad, piensa en Costa Rica, así como cada vez que alguien piensa en romance, piensa en París o en Venecia, o cuando piensa en juegos de azar, piensa en Las Vegas, o declinar. Entonces, los esfuerzos que hacemos de manera conjunta es para mantenerlos en el tope máximo de esa curva, para mantenernos como un clásico, que nos permita recibir una cantidad creciente, sí, pero constante de cantidad de turistas, pero con un perfil de turista diferente, un perfil de turista más preocupado por proteger, por ser parte de todo lo que nosotros como sector hemos creado, y no únicamente que se comporte como un turista sostenible cuando está en el país, pero que subiéndose al avión, o peor aún, saliendo del hotel, avienta una caja de cigarros o una botella de un refresco a la acera, sino que queremos que ese turista se lleve esas buenas prácticas para su casa, y principalmente si es un turista de donde viene el 51% de nuestros visitantes, que es Estados Unidos. Entonces, la forma o la medida en la que ellos se incorporen dentro de los procesos de sostenibilidad que nosotros tenemos, nos va a mantener en ese crecimiento que nos permita mejorar el perfil, turistas que van a querer quedarse más, que van a tener posibilidades de gastar más en el país, turistas más educados, turistas más responsables, con proteger nuestro destino. Eso significa que el turismo aquí en Centroamérica, como en el resto de América Latina, continúa siendo una actividad en claro crecimiento, en expansión directa. ¿Qué impacto tiene el turismo en la economía latinoamericana de hoy, Carlos? Es muy alto. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en el sector turismo, siempre se decía que turismo era interesante, interesante, pero que no era una actividad económicamente impactante, no era prioritaria, se decía. Y en esas épocas se hablaba de que, por ejemplo, en países como Chile, era el 0.5% del Producto Interno Bruto. En Costa Rica, cuando yo llegué al año 74, era más o menos el 2% del Producto Interno Bruto. Hoy día, en la mayoría de los países de América Latina, el turismo representa más del 5% del Producto Interno Bruto. Y en algunos casos de países pequeños, sobre todo en el Caribe, llega a ser el 50% del Producto Interno Bruto. Es decir, es una de las fuerzas, o tal vez la fuerza económica más impactante del continente. ¿Y en ese contexto, el ecoturismo qué representa? Yo diría que el ecoturismo o el turismo naturalista ha sido durante muchos años, sobre todo yo diría los últimos 20 años, el factor más dinamizante de la industria turística de América Latina. En el caso de Costa Rica, ni dudarlo. Pero también se repite en otros países. Ese es el factor que hace la diferencia entre un destino latinoamericano y un destino en cualquier otra parte del mundo. Entonces, tiene ese factor diferenciador. Pero, ahora, no cabe duda que existen todavía y seguirán existiendo formas de turismo tradicional. El turismo, en el caso del turismo de los casinos. Pero así como puede haber algún empresario que diga, bueno, para salvar mi empresa le voy a poner un casino, resulta que también este fenómeno social, cultural que hemos vivido, hace que se den situaciones diferentes. A pocas cuadras del lugar en que estamos, un hotel muy moderno, hace tres años atrás tenía casino y hoy día no lo tiene. ¿Por qué? Porque los empresarios que estaban a cargo de ese hotel, un hotel de gran calidad, llegaron a la conclusión de que el mercado de turismo familiar, que querían conocer la naturaleza de Costa Rica, chocaba, era incompatible con un mercado que viniera a jugar a un casino. Bueno, y tomaron en un momento determinado la decisión, bueno, nos vamos a quedar con el mercado de turismo familiar, de turismo que ama la naturaleza y por mucho dinero que nos genere el casino, lo eliminamos. ¿Significa eso que...? Entonces, yo, perdón, a lo que iba es que es un proceso, primero que es un proceso voluntario. O sea, aquí no puede haber un gobierno que dé una orden y que todo el mundo tenga que seguirlo. Somos un país democrático como la mayoría de los países de América Latina. El turismo tradicional está marcado también por una amplia participación de la familia en ese tipo de turismo. Viene el matrimonio con sus hijos. En el caso del ecoturismo son más bien personas individuales o parejas y no familias. Yo digo que vienen grupos, que vienen familias, vienen muchas familias. Bueno, en el caso de nosotros, nosotros son grupos de estudiantes, el turismo organizado en escuelas y en universidades, familias. Y también de Europa vienen muchos individuales a hacer... Porque nosotros también mezclamos dentro del tour operador que yo trabajo y muchas otras opciones dentro del turismo rural, mezclan un producto que se llama volunturismo, que es aquel turista que viene y quiere colaborar con su mano de obra y así se llama hands-on, con su mano de obra en proyectos comunitarios o proyectos ambientales. ¿Ha crecido mucho ese tipo de proyectos? Sí, sí. Nosotros, y escuchando a muchos colegas que ha habido baja. En el caso de nosotros, del tour operador que yo trabajo, pues tenemos mucha demanda. Nosotros trabajamos más el mercado canadiense y ha crecido mucho a nivel de estudiantes, de familias que quieren viajar diferente y que quieren conocer, no es únicamente visitar la naturaleza, sino que sea el local. Y estoy hablando de que nosotros manejamos, más que guía, son profesores, ¿verdad? Porque son profesores que van educando en el camino, ¿verdad? No solo informando, sino transmitiendo un mensaje de conservación y sensibilización hacia, y que reflexionen, que de esa piña que están viendo, que están tocando en ese momento, todo el paso, que hay certificaciones, y que si está certificada, es porque existe un manejo adecuado, no solo de, ¿verdad? Porque la piña es un producto muy controversial, que ellos comen en el norte casi que todos los días. Entonces, los mismos niños o los mismos estudiantes, pues ya ven la piña diferente cuando llegan a ser realidades. Entonces, yo creo que ha crecido mucho, y esa es como la tónica, la nueva tendencia. Y por eso, yo creo que en Costa Rica, como que estamos a las puertas de tener que diversificar dentro del mismo concepto de turismo sostenible. Y algo muy importante en ecoturismo, y en esta tendencia de turismo rural comunitario, es que el turista quiere que sea el local, la persona del pueblo, que le cuente sobre la naturaleza. Entonces, esto también permite más encadenamiento, como decía Alberto, en el sentido de que no es únicamente el educador general, sino que nosotros tenemos que encadenar, y bueno, eso también es un ingreso para esas personas. Y en eso, usted me preguntaba antes, el apoyo que hemos tenido nosotros, dentro de turismo rural comunitario, tenemos una ley, la ley de turismo rural comunitario en Costa Rica, que estamos tratando de ya caer en tierra, pero por ejemplo, lo que es el apoyo de ICT y el apoyo de Lina, han tenido una gran apertura, tanto para la capacitación, como la formalización de posadas de turismo rural. Entonces, en eso sí, yo siento que sí hemos avanzado. Yo lo que quería que la gente conociera, los que nos están viendo, es precisamente, si el turismo rural tiene futuro en América Latina, porque el turismo rural en Europa es muy importante, ¿cómo ve usted el futuro, no solo de Costa Rica, sino del resto de los países cercanos? Yo conozco la realidad de Centroamérica, porque he trabajado consultorías en Centroamérica, y precisamente con Comercio Justo, porque ellos quieren, el turismo rural debe ser, y el concepto nace de ahí, un complemento, y es más bien un modelo de desarrollo comunitario, entendido como el turismo no es la principal entrada, porque si es una comunidad que está productora de café, esa comunidad tiene que seguir siendo productora, porque lo principal de la demanda es que los visitantes, lo que quieren venir a conocer es cómo se produce el café, y cómo se hacen las tortillas, se palmea una tortilla para comerse con el café, y cómo se comercializa, entonces ese es el atractivo, entonces ese es el principal, digamos que el principal atractivo, la materia prima. Yo sí creo que América Latina tiene muchísimo, muchísimo, por ejemplo, el concepto que manejan en México de pueblos mágicos, que bueno, ya nosotros estamos teniendo un acercamiento con, por lo menos con Jalisco, el estado de Jalisco, como para ver cómo es que lo manejan ellos, y cómo podría hacerse aquí en Costa Rica, pero yo sí siento que en América Latina existe todo el potencial, como decía don Carlos, como en Bolivia y en Perú, a nivel de turismo indígena, eso se ha empezado a desarrollar bastante, y en el caso de Centroamérica, pues hay algunas situaciones de seguridad, o de, que van a entorpecer un poco el desarrollo. Eso es precisamente un tema que yo quería tocar, porque es un tema muy complicado, muy difícil, especialmente para los europeos, las condiciones de seguridad, en la mayoría, no en la mayoría, sino que en muchos países de América Latina, pero especialmente en varios países de Centroamérica, son realmente lamentables. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos para ayudar a garantizar la vida sana que quieren llevar estos ecoturistas? ¿O es el ecoturismo una aventura demasiado peligrosa? Puedo hablar de Costa Rica, no puedo hablar tanto de otros países latinoamericanos, Chile, o cualquier otro país. Depende dónde usted vive, cuál es la educación del pueblo, el grado de la pobreza, y la forma como el Estado, el gobierno aplica sus leyes, si hay presupuesto suficiente, no es posible que usted solamente proteja a un turista, cuando a la vuelta, donde no ha estado un turista, matan a 10 personas locales. O sea, es para mí un concepto de la seguridad completa, global de un país. O que usted siente, siente que el país es seguro. En cualquier país del mundo, usted va a tener problemas. En las grandes orbes, usted tiene en un mes más homicidios que toda Centroamérica junto. Pero es la percepción, la percepción, y nos tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo que esta percepción, especialmente con la rapidez de la comunicación hoy en día, que hoy yo quiero irme a Bolivia. Algo pasó ayer en un pueblito. Hoy estoy revisando mi internet y busco qué pasó en Bolivia. Y hay algún periodista que hizo una gran cosa porque era algo excepcional, excepcional en este pueblo. Entonces, es la gran noticia que cuando en realidad no era casi nada. Entonces, tenemos que ver cómo estamos con la percepción. Lógicamente, hay ciertos países muy democráticos, ahí pueden pasar muchas cosas, pero no da a la luz de la prensa. O sea, es un problema. Sí, lo que hay... Sí, pero hay una diferencia muy grande, seamos ciertos, hablemos claros. Si uno recorre España, lo más probable es que sea algo excepcional que le ocurra algo autorista que hace turismo rural. En cambio, nos encontramos con un panorama en América Latina bastante, mucho más peligroso. y en Centroamericanos. ¿Qué hace el Estado en América Latina para garantizar a las personas que hacen el culturismo? Bueno, Costa Rica, dichosamente, sigue siendo el país más seguro de Latinoamérica. Sin embargo, eso no ha sido una situación que nos haya provocado que crucemos los brazos. A nivel centroamericano, nosotros nos hemos preocupado en conjunto los siete países, dado que nos promocionamos en mercados de larga distancia, principalmente el europeo, como un multidestino. O sea, le decimos al turista venga y conozca el ecoturismo de Costa Rica, pero también la ciudad moderna de Panamá y los lagos y volcanes de Guatemala y la herencia increíble que tiene Guatemala. Entonces, nos hemos preocupado porque el turista, principalmente el europeo, que hace multidestino, se lleve una impresión de seguridad alta. Para lograr esto, hay una comisión centroamericana en el marco del Consejo Centroamericano de Ministros de Turismo que precisamente tiene su objetivo, mejorar mecanismos y agilizar pasos fronterizos, por ejemplo, como una medida de evitar las aglomeraciones en las fronteras para que al haber pasos más fluidos haya menos posibilidad de que se den eventos como estos. Y de ahí, una serie de acciones que lo que pretenden es precisamente que si Costa Rica es el país más seguro, ojalá los otros centroamericanos fueran el segundo, el tercero, o que estuviéramos al mismo nivel. Porque cuando hablamos de multidestino, no podemos promocionar venga al país más seguro, pero después vaya a haber otras situaciones en otros, o viceversa. Entonces, hay una preocupación, ciertamente, como lo decía Don Dieter, este es un tema efectivamente de la percepción que se genera. Nosotros podemos como ciudadanos tener una percepción, pero el turista se lleva una percepción totalmente diferente ante un solo evento que pueda haber mucho antes de venirse para el país. Don Carlos. Puedo agregar una cosa nada más, no es solamente percepción, muchas veces pasa algo en las ciudades que usted en cualquier ciudad del mundo puede ser, usted no va a dejar su cámara en una mesa de restaurante aquí enfrente y esperar que nadie se lo va a robar, se lo va a robar en Bonn, en Nueva York, donde sea. aquí es algo diferente, somos más pacíficos en Costa Rica, eso sí, pero ¿qué está haciendo la institución en el ICT? ¿Qué están haciendo las instituciones en otros países centroamericanos? Informar en el aeropuerto o donde sea en los medios a los turistas antes de que lleguen a sus destinos, ya están informando, señores, después de las 10 de la noche no vaya a este y este lugar o solamente vaya por esas carreteras, no vaya por la otra y si alguien en civil después de las 8 de la noche o 6 de la noche lo para, no pare, cosas así. Hay medidas normales, lógicas que el turista. Don Carlos, yo para ir cerrando también yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es el futuro del ecoturismo? ¿Tenemos que diversificar como decía Marielos o como decía Dieter en algún momento o tendremos turismo ecológico para muchos años más? Yo creo que podemos tener para muchísimos años más, no tanto por lo que nosotros hagamos, que obviamente va a depender obviamente en parte de eso, sino porque el mundo entero está mirando hacia el ecoturismo y las nuevas generaciones cada vez lo hacen con mayor fuerza. Bueno, un ejemplo, pero yo hace 24 años atrás fui invitado, yo era funcionario en esa época del Instituto de Turismo de Costa Rica y me tocó ir a una ceremonia en Gotemburgo en Suecia donde se le daba el capítulo final a una enorme campaña que había hecho el Ministerio de Educación de Suecia entre todos los niños de todas las escuelas de Suecia para apoyar el bosque lluvioso de Costa Rica. era una campaña en que cada niño de Suecia aportaba algo dinero, aporte, quermese, en fin, todo lo que pueden hacer los niños en la escuela y habían reunido una cantidad enorme de dinero y ese día se entregaba un reconocimiento y tuve la suerte de estar yo presente en nombre de Costa Rica. Estamos hablando de todos los niños de todas las escuelas de un país que hace 25 años en su cabeza se metió la importancia del bosque lluvioso de Costa Rica. Esos niños hoy día son personas de 30, 40 años de edad y así ocurre en todo el mundo. O sea, hay una conciencia que viene desde los niños de que hay que proteger la naturaleza y que cualquier país que se oriente turísticamente o en general en su desarrollo con un concepto bien responsable, amante de la naturaleza, protector de la naturaleza, yo creo que es un país que va a tener un mercado seguro. Lo importante es que seamos consecuentes, es decir, que nuestro turismo lo desarrollemos dentro de esa línea y que no nos salgamos de una línea que nos ha dado éxito y que si no nos salimos de ella vamos a seguir teniendo éxito. Sin duda alguna. Y eso me da pie para contar que según algunos estudios el turismo de medio ambiente es una de las principales motivaciones de más de 20 millones de europeos. Esto habla del enorme potencial que tiene el ecoturismo y el turismo de medio ambiente. Ojalá que todos esos millones de personas que van a venir en gran parte también a América Latina sean consecuentes y defiendan la naturaleza. Realmente si el ecoturismo pasa a ser una actividad de primera importancia en América Latina todos habremos ganado. Gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros. Gracias.